¿Qué les dijeron? ¿Qué había pasado? Un accidente y nada más. Pero bueno, pero le digo, ¿cómo sé que yo sé? Quiero verlo, le digo, no, no, que no se puede, al hospital. Vayan al hospital, que capaz que lo pueden ver ahí, que bla, bla, bla. Llegamos al hospital, lo mismo. No sé, una persona que estaba ahí, que era de la policía también, creo yo, tratándonos mal, como que no sé, que le pedíamos, queríamos verlo, nada más. No, no pudimos verlo. Nos enviaron al cementerio, no sé para qué, pero tuvimos que ir todos al cementerio, todo para nada, porque recién lo pudimos ver al otro día, a la tarde, cuando lo estábamos velando. Nunca se nos acercaron de ningún lado, nunca nada, nada, nunca un mensaje, un llamado, nada. O sea, que ustedes no sabían si él había tenido un accidente solo, si se había quedado dormido, no sé, cualquier cosa podría haber pasado. ¿Nunca supieron que lo habían vestido un auto de esta manera? No, y aparte la duda, porque uno sabe que en moto o en auto puede tener cualquiera un accidente, porque es obvio, pero bueno, no sabíamos nada, entonces... ¿Tampoco les habían dicho que era un accidente con la moto? ¿Cómo se enteran lo que haya pasado? Cuando llegamos nos dicen, después nos dicen que ese era el auto, pero porque nos enteramos que el auto estaba estacionado al frente de la comisaría, destruido el auto, así que calculé que fue un accidente grande. En estos días fuimos, la semana pasada, a Fiscalía a preguntar, consultar, bueno, el secretario del fiscal nos dijo que, que bueno, que había que esperar 20, 30 días para las cámaras, al otro día aparece todo esto en televisión. Llega antes a los medios que a la familia de la víctima. Y bueno, y después todo lo que uno ve, las mentiras, las mentiras porque después nos enteramos también por gente de ahí de la comisaría que ella no se quiso hacer el control de alcoholemia ni de nada. Ah, no se lo hizo. Parece que se negó. Se negó. Bueno. ¿Y cómo se puede negar una persona que acaba de...? O sea, tienen que obligarla. No se puede. Y llega de buena cuenta. Eso es que aparece una voz y le dice, decir que no te lo hagan. Pero, ¿está bien eso? ¿Un abogado puede impedir que le hagan el control? Uno puede negarse. Uno puede negarse. Eso genera una presunción en contra. Por supuesto. O sea, si se negó porque había tomado alcohol. Si no, no te negás. Nada que sea invadir el cuerpo de una persona puede ser compulsivamente real. Pero sí, ella acaba de matar a alguien. No hay forma. Después está el control del alcohol. O sea, le atás el brazo y le traes sangre. Pero, doctor... Ese sería el procedimiento más seguro. Pero no, pero yo pensé que una persona... O sea, además pensé que cuando a vos te paran en el control del alcohol, me andás a negarte. Por eso. Te podés negar. Tacar el auto, tenés consecuencias. Después el fiscal seguramente dirá, no se pudo comprobar si estaba alcoholizada, pero es una presunción en contra porque se negó. Pero... Por supuesto había tomado alcohol. No tenemos ni... Eso la pone al borde de un cambio de carátula y podemos ir pensando en un homicidio simple con todo el eventual. Eso sí. Que es lo que debería ser. Es lo que debería ser. Porque capaz se la termina perjudicando más. El haberse negado que el haber hecho un control que quizás hasta le daba bien habiendo tomado. Sí, por ahí le da un poquito de tiempo. Porque si en ese momento se daban cuenta que estaba alcoholizada, por ahí quedaba detenida en ese momento. Pero le da un poquito de tiempo. Pero ya no puede haber pensado todo eso. No, 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 no. No pensó todo eso. ¿Quién llega a... Cal revisa todo eso. No es que la suelta la policía porque les pareció que... No, no, el fiscal les dice que a la hora de soltarla. Hay consulta, aunque sea a las 2 de la mañana, el fiscal les dice. ¿Quién llama a la ambulancia? ¿Saben cómo se dieron los tiempos? Si llegó la ambulancia a tiempo. Y bien llegó, tuvo el accidente, creo que llamaron la ambulancia, pero justo pasó otra ambulancia y lo levantaron. Pero... Ella después de esto se queda ahí... No, eso no sabemos nada. Se la ve en el video parada, ¿no? Sí, sí. O sea, se ve que... En el video aparece. Que por lo menos no se fugó. Sí, creo que no tenía forma de fugarse porque el auto estaba bastante destruido. Claro, ruido. No sé ni si arrancaba ese auto porque quedó bastante destruido. Pero hay comentarios que dicen que ella siguió dos cuadras, paró en una estación de servicio, compró un agua. ¿Eh? Y después... No, eso es un... Sí, es un comentario. Están comentarios que dicen eso. Faltan esas cámaras para ver qué es lo que hizo. La actitud. Llegó a la estación de servicio probablemente. Compró un agua. Increíble. Me hablabas de un audio. Sí, hay un audio que lo envía la hermana de Felicitas a otro grupo de personas, a un grupo de amigas, donde cuenta la versión que da la hermana y cuenta cómo el grupo familiar de Felicitas Salvite la contiene diciéndole quedate tranquila, no fue culpa tuya. El audio es tremendo. A ver, lo escuchamos. Por lo que me contó mi hermana, ella había salido con un amigo, el amigo había tomado, ella no toma alcohol, así que nada, como el amigo había tomado y el amigo había salido en su auto, ella le dijo, bueno, yo manejo tu auto. Estaban ahí en un semáforo y se pone en verde, ella avanza normal y cuando está avanzando, una moto que tipo venía de atrás, o sea, estaba en la misma calle, que ya no es que la moto estaba cruzando o algo, o sea, venía de atrás y después entera, que la gente le decía, que iba esquivando autos en zigzag la moto. Se pone en verde y la moto como que quiere pasarle por adelante como para doblar o no sé qué quiso hacer. Entonces, nada, en eso ella tipo acelera, el chabón justo pasa y se la dio contra el cordón, o sea, y el pibe tenía puesto el casco, pero lo tenía desabrochado, o sea, como si nada. Entonces, cuando ella avanzó, el casco se le voló a la mierda y se pegó contra el cordón. Pero no, bolita, pobre. Me dice mi hermana que está re mal porque, nada, aunque toda la gente le diga que no fue su culpa, ella en su cabeza mató a un flaco. Y nada, o sea, debe ser horrible. No solo en su cabeza, en la vida real. Mató a una persona. Mató a una persona. Y ahí no sé, no sé si ustedes llegan a verlo desde sus casas, yo aquí me lo tapa el monitor, pero se ve el segundero del semáforo, faltaban 22 segundos. Sí. O sea que claramente el relato de la hermana es completamente distinto a la realidad, no venía por la misma mano, cruzaba, y además faltaban 22 segundos para que ese semáforo se pusiera a ver. La versión que tiene la hermana es la que le da la culpable. Seguramente no sabían que se iba a ver la cámara y que empezaron a modificar. Ahora, fíjate en la elucubración, no sé si será de ella, de algún abogado que la asesora, que dicen, según su versión, que iban por el mismo carril, que la moto venía haciendo zigzag, que la moto se le cruza para adelante para doblar. Nada que ver. Con lo que están especulando, además de las dos carriles centrales, no es una calle de 30 kilómetros por hora, es más, pero claramente... Sí, pero ella es sobrepasado, claro. Pero fíjate que hay una colectora por donde van los colectivos. Sí. Lo que pareciera que están tratando de decir es que la víctima venía por el carril de los colectivos y se pasó por adelante de ella, cosa que claramente no se ve ahí. Se nota que viene por la otra calle. No sé de la falta de otra cámara. Claro, esa es la mentira. Esa es la mentira o eso es lo que ella va a intentar decir. Yo venía por la misma... Ella venía por la colectora, la víctima venía por la colectora y dobló por adelante mío. O sea que vos... Porque no hay una cámara que enfoque desde atrás para ver de dónde venía la moto. Hay que ver, seguramente va a aparecer la cámara. Pero aparte la moto viene bien hacia la mitad del carril. Que suena más a estrategias, digamos, de los abogados, ¿no? El hecho de lo que cuenta la hermana y cómo lo cuenta. Generalmente cuando esto pasa y en la detención aparecen comedidos, abogados que van a la comisaría porque pululan, abogados que van a la comisaría buscando este tipo de personas, más si consideran que tiene dinero y le dan, piden hablar con la persona y le dan seguramente alguna información. Igual ella acá no estaba incomunicada, o sea que ella estaba... No tengo comunicada.